Había una vez un agricultor que plantó sus cultivos y poco después un gorrión hizo su nido entre los campos. Al poco tiempo la gorrión puso huevos y de ellos salieron pequeños gorriones que comenzaron a vivir felices junto a su madre. La madre gorrión solía ir diariamente al bosque para alimentar a sus hijos. Un día al regresar del bosque se encontró con sus hijos muy asustados, les preguntó qué había sucedido y ellos le contaron, madre el agricultor vino hoy y estaba hablando de la cosecha, dijo que mañana enviará a sus amigos a cortar los cultivos. Luego dijeron, madre a dónde iremos después de que se hayan cortado los cultivos, todavía no podemos volar. Al escuchar a sus hijos, la madre gorrión les dijo, no se preocupen mis hijos, nadie vendrá mañana a cortar los cultivos, así que no tengan miedo. Al día siguiente sucedió exactamente lo que la gorrión había dicho, nadie vino a cortar los cultivos. Muchos días pasaron así y nadie vino a cosechar. Todo iba muy bien y los hijos de la gorrión estaban muy felices. Un día, al regresar del bosque, la gorrión se sorprendió de nuevo al ver la cara de sus hijos. Estaban muy asustados otra vez. La gorrión les preguntó la razón de su miedo y ellos le dijeron, oh madre, el agricultor vino hoy y estaba hablando de nuevo sobre la cosecha de cultivos. Dijo que mañana enviará a unos familiares a cosechar sus cultivos. Después de escucharlos, la gorrión dijo de nuevo, no se preocupen mis hijos, nadie vendrá mañana a cosechar los cultivos. Al día siguiente sucedió lo mismo que antes, nadie vino a cortar los cultivos. Muchos días pasaron así de nuevo. Un día, al regresar del bosque, sus hijos le dijeron a la gorrión, madre, hoy el agricultor vino de nuevo y habló otra vez sobre la cosecha de los cultivos, pero como de costumbre, sabemos que nadie vendrá aquí a cosechar estos cultivos. La madre gorrión les pidió que explicaran todo el incidente. Los hijos respondieron, mamá, hoy el agricultor vino y dijo que había perdido mucho tiempo dependiendo de otros y que mañana vendrá a cortar los cultivos él mismo. Después de escuchar esto, la madre gorrión se preocupó y dijo, hijos, tenemos que abandonar este lugar inmediatamente, hacer nuestro nido en otra parte, porque mañana el agricultor definitivamente vendrá a cosechar los cultivos. Los hijos respondieron, pero mamá, el agricultor ha estado diciendo esto durante las últimas semanas y nunca nadie viene a cosechar. ¿Por qué estás segura de que esta vez el agricultor vendrá? La madre gorrión respondió, la primera vez el agricultor dependió de sus amigos para realizar el trabajo, la segunda vez dependió de los familiares, y cuando dependes de otro para hacer tu trabajo, tu trabajo nunca se puede completar. Pero esta vez ha decidido hacerlo él mismo, por lo que mañana definitivamente vendrá y cosechará sus cultivos. Los hijos ya podían volar, así que todos volaron lejos de allí e hicieron su nido en otro lugar. Al día siguiente, el agricultor llegó a los campos y comenzó a cosechar, pero en ese momento la gorrión y sus hijos ya habían dejado ese lugar. Bien, esta historia no se trata de no pedir ayuda, de no delegar cuando es necesario. Pedir ayuda cuando lo necesitas es una de las mejores cosas que puedes hacer, porque cuando recibimos ayuda, pues nuestra carga se aligera y te sorprenderás de ver lo mucho que muchas personas están dispuestas a ayudarte. También para las personas que tienen la oportunidad de delegar, pues esta es una de las mejores cosas que uno puede hacer, porque si uno delega, quiere decir que está haciendo más trabajo del que podría hacer uno solo. Es decir, la productividad se aumenta. Así que esta historia no se trata de no aprender a delegar ni de no pedir ayuda, sino que se trata de que si tú quieres cosechar las más grandes bendiciones de la vida, solo tú tienes ese poder de hacer ese trabajo. Por ejemplo, si tú quieres tener una gran salud, nadie va a poder darte esa salud sino tú mismo. Tú eres el que debe modificar su alimentación, empezar a hacer ejercicio, quizá controlar el estrés a través de la meditación. Nadie más va a venir a salvarte. Si quieres tener una gran carrera profesional, nadie te va a dar una gran carrera profesional así como así. Eso es algo que tienes que construir tú mismo. Tú eres el que debe aprender todo lo referente a tu área. Tienes que trabajar intensamente para llegar a ser muy bueno para que de esta manera tengas una carrera satisfactoria. Si tienes problemas con tus relaciones, nadie va a venir a arreglártelas. Tienes que ser tú. Así que para construir una extraordinaria vida no podemos depender de ayudas exteriores. Nosotros tenemos que ser nuestros propios salvadores. Pero esta es una de las mejores cosas de la vida porque los desafíos para mejorar nuestra situación, para crecer como persona, realmente son bastante divertidos. Le dan un profundo significado y sentido a nuestra vida. Cuando yo trabajo para mejorar mis condiciones de vida, cuando trabajo en mí mismo para evolucionar como persona, toda mi vida adquiere un nuevo significado, una nueva dimensión y por lo tanto estaré mucho más satisfecho. Amigo mío y amiga mía, si este episodio te ha gustado, dale por favor dedito arriba. Te invito a que lo compartas para que me ayudes a que hagamos viral la sabiduría. Antes de marcharte, no olvides suscribirte y por aquí quedan otros episodios de las notas del aprendiz cargados de valiosísima información. Yo, como siempre, en ti pienso todos los días en cómo te ayudo a crecer más rápido y amar más grande, que es lo importante. Por eso, nos vemos muy pronto, gladiador. Chao.